El Proyecto José Miguel Duarte Impulso a los procesos de adaptación al cambio climático Con ellos hemos ido implementando varias cosas Dentro de las que tenemos establecimiento de banco forrajero Con un pasto que se llama Cuba 22 También pasto mejorado Ya los animales han podido degustar de ese pasto Que gracias al proyecto nos han brindado ese apoyo La gente lo ha aceptado bastante bien Han entendido que es hora de hacer un cambio En la manera como ellos trabajaban antes La idea que trae el proyecto con el Centro Agrícola y el MAC Es de que en áreas como esta área donde ellos trabajan Es que si producían antes 5 animales En la misma área, Vallejo, la produzcan 10, 12, 15 animales Fundecoperación es el que nos financia el proyecto El Centro Agrícola le planteó el proyecto Fundecoperación Y ellos a través del Fondo de Adaptación y otras organizaciones como lo que es Fundación Cruza Logramos que se aprobara el proyecto Y para lograr beneficiar a 83 productores de la zona Es así entonces como logramos establecer una alianza mucho más fuerte Que tiene un impacto mucho mayor Porque este proyecto está también enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Tejiendo Desarrollo Este proyecto es especialmente relevante para Fundecoperación Porque hemos visto como los productores a través de la implementación de prácticas de adaptación Han podido ir creciendo, ir mejorando sus condiciones en finca Y eso hace que aumenta la cantidad de producción La cantidad de ganado que pueden tener Y los resultados que tienen a nivel económico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!